Nada venaba, tus ojos antes me evitaba, tus manos contan como espadas, tus sombras no siguen mi luz, no eres mi caja y mi cruz encerrada. Dejé de estar bien amotada, lo nuestro es una encrucijada, el camino ha llegado a su fin, tú solo tú sabrás la verdad. Estoy cansada de este todo mi argumento, lo que pienso, lo que siento ha empezado a salir. Todas las espinas que llevo dentro, nada, nada de nada. No siento nada, no me das nada, no tienes nada, para ti tú no pintas nada, no llenas nada. Tú no me aportas nada, mi vida, nada de nada. Venga dispara, no dejes hoy para mañana, que al esperar yo sigo helada. Contigo se cubre mi amor, contigo se muere mi sol. No me amas, estoy escrito en la almohada, yo pongo el fuego y tú lo apagas. No sé lo que quieres de mí, no sé por qué sigues aquí. Equivocada, nunca me había querido tanto, pero ahora estoy pensando. Que del amor y al dolor, hay sangre, solo un paso. Y ya no estoy dando nada de nada. No siento nada de nada. No me das nada, no tienes nada. Tú no me aportas nada, y a mi vida, nada de nada. Tenías todo mi amor y ya lo has perdido. Me mentías a mí y ya me has ido, porque más que te miro me ocurre nada. Te dejo, te marcho, no digas nada. Nada, nada de nada, no siento nada. No me das nada, no tienes nada. Que para mí tú no pintas nada. No llenas nada. Tú no le aportas nada a mi vida, nada de nada.